Por ejemplo, si competencia es el proceso que está determinando la organización de comunidades, lo que esperamos bajo el principio de competición exclusiva y bajo el principio de la teoría de similaridad límita, uno enteraría que las especies que ocurran en su patria tengan distintos fenotipos. Pérez, le explico mejor esta gráfica. La idea es que este círculo representa una comunidad, estas son las especies que se encuentran en una comunidad y estos cuatro representan, por ejemplo, una diversidad de fenotipos. Entonces, la idea es que bajo competencia, uno enteraría que fenotipos distintos ocurran en su patria y que estén distanciados de una manera uniforme. En cambio, bajo la hipótesis de filtro, por lo tanto, esperamos que en su patria ocurran especies con fenotipos similares y entonces vamos a utilizar dos propiedades, tres propiedades acerca de la distribución de los caracteres en una comunidad para determinar si es posible, si es competencia o filtro ecológico los principios que están organizando estas comunidades. Para determinar competencia, vamos a utilizar la desviación estándar en las distancias entre fenotipos. La idea entonces es que si la desviación estándar es menor, esto indica que los fenotipos están distanciados uniformemente. Y para determinar filtro ecológico vamos a utilizar la varianza y el rango de los caracteres en una comunidad. La idea de nuevo es que si la varianza y el rango son reducidos, todo esto es en relación a modelos nulos. Los modelos nulos básicamente crean comunidades del mismo tamaño de las que observamos, pero en donde las especies son encogidas aleatoriamente de un regional de especies. Y la idea entonces es poder demostrar que si la desviación estándar o la varianza y el rango de las comunidades observadas es menor al esperado para estos modelos nulos. La otra cosa que queremos demostrar es ver si existe una interacción entre estos procesos, tanto filtro ecológico como competencia, con el gradiente de elevación. La idea, por ejemplo, en el caso del filtro ecológico, es que los óptimos sobre los cuales está ocurriendo el filtro ecológico cambien a través del gradiente de elevación. Recuerden, estos son los resultados para los cinco caracteres. Esto es para el caso del peso. En esta gráfica presento aquí el peso a través del gradiente de elevación. Los puntos negros representan los promedios del peso para las comunidades. Como podemos ver, hay una leve tendencia, pero no es muy convincente a aumentar el promedio del peso con la elevación. Los puntos rojos representan las especies con el mínimo peso en estas comunidades. Y los puntos azules representan las especies con los valores máximos de peso en estas comunidades. Pero como podemos ver, el rango de peso es máximo, altura ni premedia y está compreñido un poco a altas elevaciones y a bajas elevaciones. Y estas son varias de las especies que, por ejemplo, Factor-Ris-Ruber es la especie con menor tamaño que encontramos en los datos de tierra a bajas. Y perofanesianóteros es la especie con tamaño más grande que encontramos en nuestros datos. En esta gráfica les presento entonces una medida que es el tamaño del efecto estandarizado. Esto básicamente, no sé si acabas de leer, el tamaño del efecto estandarizado se refiere al valor, a la diferencia entre el valor, por ejemplo, del promedio, de la valianza o de la elevación estándar de distancias. Entonces, la diferencia entre ese promedio de la valianza o de la elevación estándar con el promedio de las comunidades simuladas a bajo el modelo 1 dividido bajo la elevación estándar. Lo que esta medida nos dice, básicamente, es si es positiva, quiere decir que los promedios son mayores a lo esperado bajo el modelo 1. Si esta medida es negativa, quiere decir que los promedios son menores a lo esperado bajo el modelo 1. Entonces, en los datos de peso, como podemos ver, no existe ninguna tendencia o un gradiente de elevación en ninguna de estas tres propiedades de la comunidad. Hay dos pruebas que les voy a mostrar en esta gráfica también. Cuando hay un asterismo, esto se refiere a si el coeficiente de una regresión entre el promedio y la elevación es significativamente diferente de 0. Y el R cuadrado es simplemente qué porcentaje de la varianza en los promedios es explicado por la variación en la altura. Y cuando aparecen estos asterismos de color rosado, indican que es una prueba de unicoso, que prueba si en general la mayoría de los datos se encuentran por debajo o por encima de 0. Entonces, lo que podemos ver es que a pesar de que no hay ninguna tendencia a lo largo del gradiente de elevación, tanto la varianza como la deviación estándar de las distancias entre especies es usualmente menor de 0, lo que es consistente con la idea de filtro ecológico y de competencia a lo largo del gradiente de elevación. Estos son los resultados para la longitud del pico. La longitud del pico presenta una leve disminución en el gradiente de elevación, pero como podemos ver, el rango es máximo a mayores elevaciones, donde podemos encontrar desde las especies que tienen las menores longitudes del pico hasta las especies que tienen las mayores longitudes del pico. Como podemos ver acá, el promedio presenta un considerable cambio con respecto a la elevación, pero no hay ninguna restricción en la varianza de las longitudes del pico a lo largo del gradiente de elevación. Sin embargo, hay evidencia de que hay menores, o sea, que las distancias entre longitudes del pico están uniformemente distribuidas a lo largo del gradiente, lo que es consistente con el efecto de competencia. En cuanto a la profundidad del pico, vemos también que los picos se vuelven más finos a altas elevaciones. Podemos ver que está aquí una tendencia considerable. Podemos ver otra vez acá en la gráfica del tamaño y el efecto, y podemos ver que la varianza en la profundidad del pico a la finidad está restringida, en general a lo largo del gradiente, pero no hay influencia de un efecto general en cuanto a las distancias de la profundidad del pico en tres especies de una profundidad. En cuanto al área de la ala, podemos ver cómo esperábamos que el área de la ala aumenta en elevaciones mayores y también el rango del área de la ala parece también aumentar en altas elevaciones. Acá por ejemplo los tamaños de efecto podemos ver de nuevo esa misma tendencia y podemos ver que la varianza en el área de la ala es restringida a lo largo del gradiente de elevación, pero no hay ningún efecto en las distancias entre el área de la ala, pero que es consistente con la idea del filtro ecológico a lo largo del gradiente de elevación, pero no con la idea de competencia. Por último, la longitud de la uña es uno de los caracteres que presenta el mayor cambio con el gradiente de elevación. Alta elevación es que los polibri presentan uñas más largas y el promedio como bueno pero casi que se mantiene a lo largo del gradiente de elevación. En el campo de mujer de nuevo hay una fuerte tendencia en el cambio de esa longitud de la uña mientras que la varianza en las longitudes de la uña dentro de una comunidad siempre es menor a los grados para usar un micro lo que es consistente de nuevo con la idea de un filtro ecológico a lo largo del gradiente de elevación, pero no hay ningún efecto general sobre la distancia entre la uña dentro de 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 la uña. Y que los patrones que nosotros encontramos en estas comunidades sugieren el posible efecto tanto de competencia como de filtro ecológico y en general es una interacción entre filtro ecológico y elevación. Y en este tratado me presento un resumen de los cinco caracteres que analizamos. Si encontramos evidencia de competencia, filtro ecológico y si estos procesos, si hay evidencia en los datos de una interacción o no con la elevación. Como podemos ver, encontramos evidencia tanto de competencia como filtro ecológico para el resto, pero no encontramos una evidencia de que hay una interacción o una elevación. Para los niños del tipo solamente encontramos evidencia de que competencia puede estar organizando este carácter en las comunidades y que si hay una interacción entre competencia y el gradiente de elevación. Y para los últimos tres caracteres solo encontramos evidencia de filtro ecológico y una interacción con el gradiente de elevación. Bueno, entonces la pregunta que creo que sigue es, pues si podemos tener un entendimiento acerca de los procesos que mantienen la diversidad de caracteres hoy en día, el paso siguiente a seguir es entender cómo se originó esa diversidad. Y creo que una de las formas más simples de ver eso es mirar cómo están relacionadas evolutivamente las especies que ocurren en ese patrío. Y esto entonces es lo que voy a tratar de encontrar en esta parte. Creo que hay dos escenarios extremos. Uno en el que, por ejemplo, las especies que ocurren en ese patrío, todas son cercanas evolutivamente. Y, por ejemplo, las especies que se encuentran en tierras altas son muy distantes evolutivamente de las especies que se encuentran en tierras bajas. Y el otro escenario es que las especies que ocurren en tierras altas son representativas de diferentes lados del arco regional o del puro regional de especie. Entonces, para medir o para medir cómo son las relaciones evolutivas entre especies que ocurren en tierras simpatrías, utilizamos un índice de estructura filoenética que, por su sigla de inglés, se llama NRI. Este índice básicamente lo que hace es comparar las, o sea, si por ejemplo en esta comunidad tenemos estas tres especies, lo que el índice hace es comparar las distancias variadas entre todos los posibles pares de especies con el promedio de las distancias variadas en modelos muros, que de nuevo escogen especies aleatoriamente de un puro regional. Y de nuevo divide esas diferencias sobre la definición estándar de los promedios de comunidades simuladas, de nuevo para dar un tamaño de efecto. Algo corto sobre las relaciones evolutivas de este grupo para establecer las relaciones evolutivas de este grupo construimos un árbol o una filoenia regional que incluye cientos de diferentes especies.